Tocuyo aseguró que semanalmente recibe más de siete denuncias, donde describen que los choferes cobran más del monto establecido violando la ley. Es flagelo que los conductores se han analquizado y están prácticamente haciendo lo que no les parezca. Nosotros tenemos cuatro puntos en caliente, ayer empezó Polisotillo en la yacencia que les compete al municipio de Sotillo en el hospital Reseti, por allí. Así mismo señaló que debido a las quejas de los usuarios, han podido registrar que conductores de bucetas están cobrando hasta 60 bolívares, aun cuando se llegó a un acuerdo de cobrar 20 bolívares hasta las 9 de la noche. Mira, la buceta Barcelona-Puerto de la Cruz tiene que cobrar 20 bolívares, 20 bolívares, esa es la tarifa establecida, 20 bolívares. Hay muchos que están cobrando hasta 50, 60 bolívares, sobre todo en las horas pico. Tocuyo extendió un llamado a la comunidad a denunciar a estos choferes mediante el número de registro de cinco dígitos, el cual se encuentra visible en la parte delantera de la unidad. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.